hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal vamos a continuar trabajando en el mapa haggester vale lo tenemos aquí y quería comentar que grabé un vídeo y de hecho lo subí pero cuando cuando fui a colocarle todos los a ver cómo explico para las suscripciones los vídeos para que aparezca toda la información en los vídeos vale no no he ido el vídeo entonces probé abrirlo aquí donde lo grabé y tampoco lo habría es decir perdido el vídeo pero bueno lo vamos a hacer ahora explico lo que hice y ya está porque en el vídeo puse o explique qué pasó con la bio que por cierto lo voy a explicar ahora mismo cuando pusimos la bio no sé si recordaréis echaba la paleta de eso y no y no lo cogía siempre miro por si acaso de algún error vale pues como iba diciendo no lo cogía entonces el fallo estaba es que aquí porque no lo abrí independiente le abrí y faltaban pues faltaban esto faltaba estos cuatro vale faltaban esos cuatro bueno no es que faltar aquí aquí estaban marcados pero lo único que no no lo no lo reconocía que tuve a hacer pues bueno pues coger buscar las texturas que estaban las tenía en el york hall como dije como yo os dije anteriormente que aquí vamos a tener la chuleta vale se podría decir para no tener que estar buscando por el problema por otro pues ahí lo tenemos lo mismo da que lo buscamos de aquí que nos vayamos a esto a los del juego vale bueno pues metí esta carpeta que está el terrain aquí tenemos este pero ese no sé por qué me lo quería pero bueno este vale estos cuatro que son los que faltaban entonces pues ya sí cargaba el avión de hecho funciona no me lo cuenta en los puntos de venta pero bueno eso es que tengo que modificar el del xml tengo que modificar una cosilla y y ya debería de debería de funcionar vale bueno pues os comento estuve poniendo lo de a ver esto de la spline pedestrian que de hecho vamos a quitar este y vamos a abrir lo de los atributos usar atributos ahí vale bien pues antes de aquí porque esto claro estaba en el vídeo lo cambié y ya me di cuenta después y que voy a hacer y ya está cambiado no lo voy a guardar y lo voy a hacer otra vez vale en principio estos son los spline que tiene este mapa que lo único que hay que hacer es cambiar esto que aquí ponía map01 y hay que poner mapDE mapDE que es porque vamos a buscarlo ahora mismo y ya me dejo esto abierto vale sería aquí maps map no maps mapDE tenemos por aquí aquí vale tenemos el pedestrian y el traffic system vale que son los que tenemos aquí tenemos que el pedestrian y el traffic system vale pues aquí esto es muy sencillito lo suelo poner eh ponía aquí 01 pues sólo quitarle esto de aquí y poner DE y ya está vale porque este pedestrian create es exactamente igual vale traffic system la misma operación quitar 01 que lo ponía en el 17 y DE que es lo que hay que poner ahora en el este del 19 vale entonces pues ya funciona perfectamente la esta vale más cosas estuve poniendo los puntos de venta que estaba está en el vídeo pero como he dicho vuelvo a repetir no sé me da error en el vídeo y no y no funciona vale he puesto el aparte de esto del avión que lo pusimos el otro día he puesto los puntos de venta elevador de pueblo molino vale tengo puestos ahí están ya puestos en su sitio que elevador de pueblo era el si me encuentro aquí el pueblo aquí elevador de pueblo era aquí veis ya está esto quitado también porque claro está todo quitado bueno lo quité en el vídeo fallido este elevador de pueblo y molino era pues si aquí tenemos la granja molino era por aquí aquí dónde está esto aquí aquí vale ahí ya nos aparecen dos puntos de venta con su nombre voy a volver a explicar cómo se pone y cómo los podemos personalizar con el mapa vale bien a ver como placeables este este vale como veis aquí tengo estos dos vale y ahora pues muy sencillito lo único que tenemos que hacer por ejemplo pues si no queremos copiar esto porque ya tenemos esto de tal manera que nos viene bien porque por ejemplo esto ya depende de cada cosa porque si queremos estos aceptan todo esto vale molino acepta todo eso elevador de pueblo acepta todo esto también a ver vamos a cerrar esto y aquí este pues supongo que tendrá vale este acepta también oat pollo o sea huevos y leche y el otro no me acepta oat a ver si no me acepta oat se lo voy a poner eh vale no me lo acepta vale pues entonces lo que vamos a hacer es copiar este copiar ese y lo pegamos por aquí vale este sería elevador de pueblo vamos a abrir molino también tampoco estará oat vale 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 este es el oat este es la eh aveina leche no me acuerdo nada esta es el trigo y la cebada vale y el oat esta es la avena bien este lo guardamos que es el molino elevador de pueblo está puesto vale la leche y los huevos sabéis que no no suelo ponerlo en el mismo sitio me gusta ponerlo independiente pero bueno vale vamos a ver este lo vamos a cerrar no lo vamos a utilizar de momento este esto de aquí vamos a ver este que tiene aquí que vende este este lo vende todo también eh este 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 también vale bueno pues vamos a ir añadiendo uno vale venga nos vamos a ir a aquí vale tenemos que buscarlo en el mapa para que nos lo cargue con el nombre para lo que os he dicho antes que vaya personalizado bien como bien sabéis había un punto de venta porque tenemos punto de venta a ver aquí había uno de a donde os he dicho el otro estaba por allí había otro punto de venta por aquí pero este este donde vendía este este habrá que ponerlo lo ponemos aquí encima y ya está donde lo vamos a poner hay que ponerlo aquí bueno vale pues ahora lo que vamos a hacer es echarle un vistazo este lo voy a cerrar echarle un vistazo a este a ver como se llamaba el punto de venta ese que no me acuerdo vale muelle de carga vale ese se llama muelle de carga eh estupendo eh vamos acá cogemos uno de estos lo duplicamos no no lo he eliminado me queda el chile a ver eh ahí vale vamos a copiar lo pegamos ya todo esto podemos eliminarlo pero bueno eh hemos dicho muelle de carga ponemos muelle lo ponéis como de la gana voy a ponerlo así voy de carga vale lo vamos a copiar nos matamos dentro ahí está y aquí pues nos pone este que este ya carga no hay que tocarle a este ya porque normalmente pone maps o sea eh data vale si lo recoge del juego pero como ya está puesto aquí que están placeables vale placeables map de e eh saline estación generi vale placeables pack de e eh saline estación generi vale carga el i3ds nos carga este de la tienda pero aquí aquí pone elevador de pueblo esto lo podemos cambiar esto es lo que yo quiero cambiarlo ahí ponemos muelle muelle de carga vale este lo podemos guardar así ya así ya funciona este este hemos dicho que tenía pues patatas, remolachas y el este y y la avena eh los huevos ya los pondremos en otro sitio bien pues ahora aquí le vamos a dar a duplicar y aquí vamos a poner también muelle de carga vale tenemos por aquí el xml que hemos hecho se llama muelle de carga vale entonces aquí en vez de que sean bolinos tenemos que poner muelle de carga de acuerdo bien esto es para ponerlo en su sitio ahora o sea para añadirlo el xml y para que pueda cargarlo ahora para lo cargaría en esta posición que vamos a hacer bueno pues voy aquí y vamos a ir a import siempre dentro del juego vale esto es que es de a ver ahora hagansted eh placeables map de e generic y cargáis el genérico vale bien lo tenemos aquí ya control b lo ponemos aquí vamos a ver si lo ponemos medianamente en condiciones lo vamos a poner a 90 ahí ahí más o menos vamos a pegarlo un poquitín más para allá que venga un poco más más recto y yo creo que ya está podemos bajarlo un poquitín o que es no tenga tanto escalón vamos podemos bajarlo hasta aquí no pero ahora lo vamos a dejar por ahí bien ahora tenemos este ¿no? pues lo vamos a copiar esto vamos a copiar lo ponemos aquí ese uno por ahí otro por aquí otro por aquí otro por aquí lo voy haciendo así y así vais viendo cual que es el que voy cogiendo porque puedo copiarlo todo entero y pegarlo aquí directamente pero vale tenemos 90 para que vamos a copiar eso ponemos aquí el 9 y ya está 90 molino entonces este sería muelle de carga vamos a poner aquí ahí está para que sepamos aunque ponga aquí el punto pero siempre me gusta ponerlo aquí detrás marcado el nombre y el sitio yo por ejemplo como en los del farland me gusta poner al lado campo tal campo tal tanto tanto esto lo otro es zona forestal lo que sea vaca granja me da igual lo que sea siempre lo voy lo voy marcando este es el silo de car de la granja que tenemos ahí este que lo que yo no sé es como me carga porque este aquí tenía a ver de dónde lo carga lo carga del juego y del juego está que no tiene nada claro este es el que no tiene nada y luego hay otro que es 0.2 y 0.3 que se puede poner hasta tres hilos de de esto en el mapa vale sin que tenga que tenerlo aquí lo pone directamente desde de aquí para que lo coja del juego porque si quieres que lo cojas del mapa tienes que ponerle esto más el nombre de la carpeta donde está el mapa luego ya pues la dirección a donde lo tengáis vale bueno vamos ya tenemos puesto este también muelle de carga vamos a ir a a poner otro más todavía a ver vamos a salir otra vez que tenemos que salir a buscar este me voy a dejar abierto pero bueno a ver más puntos de venta tenemos molino fábrica de hilo ese lo vamos a poner después eh vivero este aquí había un punto de venta en vivero bueno eso me voy a pensar que no sé cómo lo voy a poner todavía lo mismo pongo ahí alguna cosa chura panadería por ejemplo podemos poner panadería venga vamos a duplicar este ya que lo tenemos aquí me da igual el que sea duplicar como si queramos duplicar ahora este lo mismo me da a ver sería panadería 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 Gracias. 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 Gracias.